El Centro de Almaceneros de Córdoba volvió a realizar su habitual informe mes a mes, trata de escudriñar cómo se encuentra la economía del país y sobre todo de la provincia. Y en el mes de diciembre el Centro de Almaceneros ha determinado que la inflación en la provincia de Córdoba fue del 30,4%. Para conocer este y otros detalles del informe estamos en comunicación con Vanessa Ruiz del Centro de Almaceneros de Córdoba. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Vanessa, buen día, ¿cómo estás? Vanessa Ruiz del Centro de Almaceneros de Córdoba. Hola Néstor, muy buen día, un saludo para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia. Bueno, una alegría tenerte por aquí. Decíamos, según el último informe realizado por la institución a la que perteneces, la inflación en la provincia de Córdoba fue del 30,4% y lleva un acumulado anual, según estos datos, del 244% que supera en parte a la inflación nacional. Bueno, es así, números muy complejos, un fogonazo inflacionario, ¿no? Luego de una serie de eventos, recordemos, luego de las elecciones comenzó un incremento, sobre todo en materia alimentaria. Luego, los primeros 10 días antes de la asunción de este nuevo gobierno, también se aplicaron incrementos, casi del 80, 90%, sin mediar devaluación, sin mediar salto en el dólar. Y luego, dado a conocer el plan de gobierno con la correspondiente devaluación que se anuncia, otro golpe más en lo que significa el incremento, sobre todo en materia alimentaria. Bueno, esto nos sitúa, ¿no? Estos números tan complejos de este 30,4% de inflación para diciembre. Recordemos, veníamos también con una inflación compleja, veníamos de un 14,5%, también números altos. El último número de un dígito lo tuvimos en julio. O sea que ya nuestra situación en porcentuales inflacionarios venía complejizándose mes a mes. Hoy una familia necesita de 556.000 pesos para con ello no caer bajo la línea de pobreza. Y, bueno, con el consecuente golpe de inflación, que significa que los ingresos familiares no van evolucionando a este ritmo de inflación, y hoy un trabajador en blanco no necesariamente está ganando lo suficiente como para superar el umbral de la pobreza, ¿no? Esto es lo que va teniendo sus consecuentes coletazos. Y, bueno, hacíamos referencia, ¿no? Todo lo sucedido en alimentos, alimentos que 37,1% fue el incremento, veníamos de un 16,43% y también veíamos que el anualizado de inflación era de 2,44%. En alimentos el anualizado es 317% y una familia necesita de 347.810 pesos solamente destinados para alimentación. Claro. Bueno, esta semana también se va a conocer el dato oficial de la inflación, ¿no? Se espera con ansias este número para contrarrestarlo justamente con lo que indican otras mediciones privadas como las de ustedes. Es así, es así. Veremos cuál es la respuesta de lo que significa el INDEC. Bueno, ya el propio presidente anuncia que si llegásemos al 30, digamos, sería un buen número. Bueno, es relativo este buen número, ¿no? Porque sabemos los coletazos que ello implica, pero lamentablemente en el contexto que veníamos trayendo era, preveíamos desde nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias para diciembre un número semejante, ¿no? Un número alto y, como decimos, estas realidades complican, poniéndole cara, ¿no? A esta situación complica llevar alimentos a los hogares, ese 37% de incremento en alimentos, significa que se ingresan menos alimentos, que se presentan recortes en las ingestas de las comidas de las familias, porque, bueno, no se actualiza al nivel los ingresos y comienzan los recortes, ya no con cambios de marcas, sino hoy con cambios en lo que significa que se lleva a los hogares. Si uno hace el raconto tan solo de lo que sucedió en diciembre, hay algunos productos puntuales que medimos, que, bueno, el porcentual fue altísimo de incremento, por ejemplo, el papel higiénico se incrementó un 289%. Esto no es un trimestral, significa tan solo diciembre. El aceite, 221%, y la harina de trigo, 176%. Recordemos, para estos dos productos finalizaron dos fideicomisos, el aceitero y el harinero, e impactó desde los alimentos. Y, bueno, todo lo que significa, por ejemplo, las toallitas femeninas, un 162% de incremento. Los fideos, 160% de incremento. Todo lo que fue carnes, entre un 93% a un 85% de incrementos. Y el lácteos, 78% incrementó la leche, tan solo en diciembre, y 68% el queso. Todo esto, un pantallazo de algunos productos de lo que sucedía en diciembre. Claro. ¿Y qué pasó a la hora de poder solventar estos gastos, no? ¿A qué recursos tuvieron que recurrir las familias para poder hacerlo, Vanessa? Bueno, seguimos con un fuerte, en el segmento que uno analiza, en las encuestas de hogares, en las familias se sigue manifestando un alto nivel de endeudamiento, y algunas estrategias que se realizan para llegar a los alimentos. El fiado, en este mes, superó a lo que fue el porcentual de tarjetas de crédito. 44,2% de las familias debieron financiar sus alimentos a través del fiado, y el 39,6% con tarjeta de crédito, ¿no? El 4,4% con dinero prestado. Y acá, en este cambio, digamos, porque siempre venía liderando la tarjeta de crédito, las compras, tenemos que hacer la alusión a que muchas tarjetas ya se encuentran colapsadas, con cupos agotados, y también en etapas de refinanciamiento. Recordemos, hace un tiempo corto, se autorizó a las entidades emisoras a aumentar las tasas de interés en las refinanciaciones. Esto implica también a familias que se encuentran endeudadas comprar alimentos en cuotas, alimentos que fenecen muy rápido, y que luego, bueno, entran en ese círculo de seguir comprando con tarjeta bolseado, bueno, esto también, ¿no? Está poniendo en severas condiciones económicas a las familias que hoy se encuentran en un estado de refinanciación. Claro. Bueno, Vanessa, estamos dialogando con Vanessa Ruiz, gerente del Centro de Almaceneros de Córdoba. Muchas gracias por esta información. Vamos a, por supuesto, estar atentos también a lo que ocurre en el día de hoy, cuando se ven a conocer los datos oficiales desde el INDEC respecto de la inflación del último mes del año pasado. Bueno, muchas gracias y, bueno, a disposición. Buenas jornadas. Gracias.